Este domingo, reviví el final del éxito televisivo más importante de los últimos tiempos. Yo brindo por el amor, que le ganó al dolor, al odio, a la muerte. Valientes, el gran final. Para los que no lo pudieron ver, para los que necesitan volver a verlo. Ya va, nunca nadie nos va a volver a separar a nosotros, ¿no es cierto? Nunca, nadie. Por última vez, vas a disfrutar de Valientes, el gran final. ¡Valvito! Este domingo a las 22.30 en el 13.